Bueno, ya escucho, yo sé que más de alguna vez si usted ha hecho alguna dieta, ha sentido ansiedad. Y por lo que más nos gusta, a veces los chocolates, el pan dulce, o esas cosas que hay que consumirlas con una medida así bien regulada. Pero vamos a hablar acerca de eso y si usted necesita consejos o tiene dudas, ya tenemos aquí a nuestra nutricionista Sofía Escobar. Bienvenida Sofía, feliz inicio de semana. Gracias chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal vamos empezando el lunes? Bien, vamos bien Sofía. Bien, hicimos bien el desayuno. Vaya, perfecto, yo ahí vi unos pecaditos de Ani la semana pasada. Pero yo dije, el lunes, el lunes se pone otra vez el régimen. Porque si no, demasiado Sofía. Qué bueno, bueno, vamos a empezar con este tema chicas, la verdad que yo creo que así como decía Ani, todos cuando vamos a empezar un plan de alimentación tenemos muchos miedos. Nos pasan por la cabeza cien mil cosas y la que más me dicen mis pacientes es, tengo miedo porque sé que voy a empezar a comer poquito, tengo miedo porque siento que me va a dar mucha ansiedad de comer lo que me gusta. Entonces, a veces nosotros mismos nos ponemos como la patada para no poder empezar un plan de alimentación porque empezamos con planes de alimentación sacados de la manga, sacados del internet, sacados de que nos lo prestó una vecina o una amiga y tal vez a ella le funcionó y a nosotros nos está matando de hambre. Entonces, ¿qué pasa con las dietas muy restrictivas? Cuando hay una dieta muy restrictiva, nuestro cerebro libera cortisol. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Entonces, cuando una persona está estresada, en vez de ayudarle a bajar de peso, liberando más cortisol, el cuerpo lo que hace es absorber ese cortisol y no quema grasa, no baja de peso. Entonces, cuando uno quiere empezar un plan de alimentación, tiene que ser algo como que salga de uno porque a veces pasa que uno quiere obligar al esposo, a la mamá, al hijo y no funciona así, sino que tiene que ser algo que venga de la persona. Es una decisión porque si no, esta persona va a estar muy estresada y va a empezar a tener ansiedad. Algo que nos ha pasado, yo creo que tal vez alguna de ustedes me puede contar su experiencia, pero de repente empezamos a hacer un plan de alimentación, uno o dos días y lo abandonamos. ¿Por qué lo abandonamos? Porque sentimos que nos estábamos matando de hambre, sentimos de que se nos pasan dos pupusas y lo primero que queremos hacer es comer cualquier cosa. Entonces, primer tip que les voy a dar, que es súper importante cuando uno tiene una dieta, no se saboteen con los productos. Esto, la nutrición empieza por lo que nosotros compramos ya sea en el supermercado o en el mercado. Si de repente nosotros vamos a tener un montón de chucherías en la alacena o vamos a tener en la refrigeradora bebidas gaseosas, vamos a tener dulces, qué sé yo, postres, cuando vengan esos atracones de ansiedad, lo que vamos a hacer es agarrar cualquier cosa porque nuestro cerebro responde a estímulos. ¿Por qué creen ustedes que estos restaurantes de comida rápida se caracterizan por el color rojo y amarillo? Porque eso manda una señal al cerebro que nos da hambre. Ustedes ven rótulos en la calle cuando van pasando en el carro o donde sea y de repente ven esos mupis de colores rojos y amarillos. Nos da hambre. Aunque acabamos de comer, pero decimos, qué rico. Tengo un espacio. Tengo un espacio. O ven esos postres tan deliciosos con aquellas grandes fotografías que nosotros nos dan mucha hambre. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando empezamos un plan de alimentación es tratar de tener productos en casa, ya sea light, bajos en azúcar, bajos en grasa, para que cuando nosotros tengamos un momento de ansiedad podamos comer algo que no esté tan malo, ¿verdad? Que sea como una merienda o un snack más saludable de lo que normalmente nosotros comemos. Esa sería como una buena forma para empezar un plan de alimentación. Otra cosa bien importante es respetar los horarios de comida. Cuando una persona está en un plan de alimentación, de repente para acortar el tiempo de su bajada de peso, lo que hace es comer menos. No sé si se han fijado que dicen, no, me voy a quitar la cena. O no, mejor no voy a desayunar. A mí el ayuno intermitente, y eso es algo que se ha puesto muy de moda, el ayuno intermitente me funciona de maravilla y comiendo 12, una de la tarde, y de repente no todos somos clasificables o no todos somos candidatos para hacer un ayuno intermitente. Eso yo creo que ya se los había dicho en varios programas, que de repente el ayuno intermitente es para aquellos cuando ya están en un peso ideal y quieren quemar esa grasita, quieren darle a su cuerpo como una ayudita, pero cuando una persona tiene un sobrepeso o una obesidad, hacer un ayuno intermitente es prácticamente hambriar. Es prácticamente decir, vas a comer 18 horas después y la gente lo que hace es se da un atracón de comida rápida o de cualquier cosa que se le ponga enfrente. Algo importante también cuando se hacen estos ayunos es que de repente abusamos de los productos light o integrales. En vez de comernos una rebanada de pan integral, nos podemos comer toda la bolsa de pan, pero como es integral, la gente piensa que no engorda, pero no, esto es un mito. Todo lo integral a veces solamente tiene el 25% menos de las calorías que normalmente tiene la versión original. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tener un plan de alimentación y un plan de comidas. Estos planes que pegamos en la refri, ¿verdad? Que son tan comunes decir cuánto es la porción, medir las onzas, tener tazas medidoras como cuando hacemos recetas. Al principio puede ser un poquito tedioso, pero nos va a pasar uno o dos días. Ya después la mente ya sabe, por ejemplo, cuánto son cuatro onzas de pollo o cuatro onzas de carne. Pero si de repente le están sirviendo el plato del comedor, ustedes saben de que le van a poner una gran pechuga de pollo o le van a poner una taza de arroz y las cosas las hacen fritas. Y estas cuatro onzas o cinco onzas se deben de pesar antes de ir a cocción o después. Después, la comida se tiene que pesar después de ir a cocción, porque, por ejemplo, si hacemos una pasta, puede ser de que la pasta en crudo se hagan dos tazas en cocido. Por ejemplo, pasa mucho con el arroz, ¿verdad? Que se hace como esponjoso. Entonces se tienen que pesar ya cuando nosotros lo vamos a comer, ya cocido. Y sí es importante tener tacitas medidoras. De repente estas basculitas pequeñas, digitales, ¿verdad? Que son bien fáciles de usar. Como les digo, o sea, eso lo vamos a hacer una o dos veces, no es siempre. Y aquí entra mucho la parte psicológica, porque hay personas, yo empatizo mucho con la gente que ha vivido a dieta toda su vida, que ha experimentado el hecho de tener sobrepeso y obesidad desde que estaban bien pequeños. Y han crecido con la idea de yo así soy y así me siento bien y así voy a ser toda la vida. Y mis hijos y mis nietos también van a tener sobrepeso y obesidad porque viene de una cadena familiar. Y no, uno en la vida puede romper cadenas y eso aplica para todo, ¿verdad? No, no quiere decir de que, por ejemplo, si mis papás fueron divorciados, yo también voy a ser divorciada. O si mis papás tuvieron, les dio un infarto, a mí también me va a dar un infarto. O son diabéticos y a mí también me va a dar diabetes. No, yo creo que todo se trata de una educación temprana, de saber cómo poder educar al paciente para que este tipo de situaciones no pasen. Entonces, mucho empieza desde la casa. No sé si les ha pasado a ustedes, pero, por ejemplo, Fame, si en algún momento se ha puesto usted en algún plan de alimentación y de repente llega su mamá con un pastel de chocolate y le dice, ¿querés un pedacito, hija? O mira, aquí te hice dos pupusitas, no me las desprecies, ¿verdad? Y qué difícil, qué difícil es, porque yo sé que las mamás y la familia lo quiere agradar a uno. De hecho, yo lo conté al aire, Sofía, la vida pasada, que obviamente es con mucho amor, ¿verdad? Y nunca con mala intención. Y yo estoy realizando ejercicio aeróbico, el cual no es que baje de peso. La pupusa, ¿verdad? Porque me encantan. Pero yo sé también que no me afecta. Una pupusa no me engorda, ¿verdad? Ni tampoco una ensalada te va a rebajar. Exacto. Pero eso suele suceder, eso es completamente cierto. Sí, y es bien complicado, vaya, porque en el caso de PAME, bueno, ustedes tres predican con el ejemplo, son personas que se cuidan, que tratan la manera de comer bien, pero el problema es de personas que han dedicado la parte familiar, el novio, el esposo, la novia. Uy, sí. ¿Cómo influye en tu alimentación? O sea, si tú ves que tu pareja, a mí me ha pasado mucho con matrimonios, fíjense. De repente yo veo que, por ejemplo, el novio le está ayudando a la novia a bajar de peso. Y de repente el novio dice, no, mira, ¿sabes qué? El viernes comamos comida mexicana, viernes ya no importa, ya no deja de hacer la dieta. El sábado vamos a desayunar y desayunamos típico. Y entonces esas personas a veces se me van deprimiendo en el proceso. Y me ha pasado mucho que me dicen, fíjense que yo quería seguir, pero realmente no puedo, con mi pareja no puedo. Y es complicado, complicado. O de repente aquella persona que se está ejercitando y le dicen, no, ¿y por qué te estás poniendo así? Hay celos, hay celos. ¿Por qué quieres hacer, por qué quieres ir al gimnasio? Que ha mejorado su cuerpo y todo. Porque ahora te vestí diferente, porque es inevitable. Y las mujeres no me van a dejar mentir. Cuando no bajas de peso va cambiando también su forma de vestir. Claro, sí. Eso pasa. Confianza, en cierta forma. Hay más confianza, hay más seguridad. Y claro, y eso no significa que tenemos que ser exhibicionistas o que tenemos que vestir siempre como mal, no. Sino que quiere decir que la mujer está transformándose. Nosotros somos seres de constante cambio. Entonces, está bien que nosotros nos cuidemos y no solamente en la parte física, sino que en la parte emocional. Si es constructivo, porque la mujer va pasando. ¿Y por qué hablo de la mujer? Porque la mujer pasa más etapas en la vida, quizás un poquito más complicadas. Está la primera etapa, que es la primera menstruación, verdad, o la menaquía, los embarazos. Está también esta etapa bien fuerte, que aquí todavía ninguna de nosotras cuatro puede tener experiencia, pero la parte de la menopausia. Yo veo muchas mujeres y pasan mucho tiempo cuidando a sus hijos. Se descuidan de ellas. Se descuidan. Yo creo que muchas mujeres que están en casa tal vez se puedan sentir identificadas, que no les queda tiempo para hacer ejercicio. Comen cuando pueden, comen lo que pueden o lo que sobra de lo que dejan los niños, ¿no? Porque prefieren darles un buen plato de comida a sus hijos o prefieren que sus hijos estén bien atendidos y dejan de atenderse a ellas. Entonces, parte del amor propio también es empezar con un estilo de vida que te permita sentirte bien contigo mismo. Ir desarrollando esa etapa, claro, con pequeños pasos, ir calmando ansiedades, ir calmando, porque de repente también eso del peso puede ser un dolor en el corazón de alguien. Que siempre ha querido bajar de peso, pero como se le mete la cabeza de que no puedo, y no puedo, y no puedo, van y saben que me pasa mucho. Hay gente bien pesimista que llega a la consulta y dice, no, mire, yo aunque me haga la dieta que me haga, yo no voy a bajar de peso. Yo no, es que yo no bajo de peso. Y se cumple porque uno domina con su mente. Es que eso es totalmente cierto. Eso es mucho de psicología. Si usted empieza un plan de alimentación, no crea que la báscula es el mayor indicador. Yo a veces les he dicho a estas personas, si quieren no las peso, y ustedes vayan tomándose fotos cada lunes. Si por ejemplo llegan todos los lunes, tómense fotos cada lunes y tráiganme la misma ropa. Quiero irlo midiendo según su ropa. Y saben que me ha tocado gente que no se quiere pesar. Y de repente como a las 5 o 6 consultas me dicen, hoy sí quiero saber mi peso porque me queda ya flojito el pantalón. Y miren, me dicen, y miren. Y no se fijen tanto porque en una semana bajaron media libra. No importa, esa media libra es una media libra menos. Lo importante es que usted está comiendo bien. Lo importante es que usted está aprendiendo a tener un estilo de vida saludable. Otra cosa que también hace que caigamos en ansiedad es no dormir, chicas. La gente que no duerme bien está más ansiosa porque libera cortisol. Entonces si uno no duerme bien, ahí anda queriendo picar cualquier cosita en la refrigeradora. Ahí anda queriendo comer otro tipo de cosas que no debería. Entonces trate de dormir entre 7 y 8 horas y eso aplica mucho para los adolescentes. Todos los hábitos saludables que tenemos que tener en cuenta. Igual que el consumo de agua. Este sí juega un papel dentro de la ansiedad. Eso es clave realmente porque de repente podemos confundir la sed con el hambre. De repente el cuerpo lo que nos está pidiendo es agua. Y nosotros pensamos, ay no, tengo hambre. Y no, no es cierto. Ustedes se toman, antes de que ustedes vayan a picar algo en la refri y tómense un vaso de agua. Y si con eso no se calma, entonces sí, chévere. Tal vez puede ser hambre. Pero de repente con el agua uno ya está más tranquilo. Si usted ya empieza a sentir sed, ese ya es un signo de deshidratación en su cuerpo. Nosotros no deberíamos esperar a que nuestro cuerpo nos pida agua. Sino que nosotros deberíamos de tomar muchísima agua al día. Para que ayude el agua, para piel, cabello, uñas. Para cualquier cosa el agua es como un limpiador. Y es el más barato que existe. No existen, yo siempre les digo que no existen cremas buenas o tratamientos buenos para la piel. Si uno no toma agua no hay nada. Entonces eso es importante. Y también la actividad física. Porque hay gente que pasa horas y horas y horas en el gimnasio, pero sigue comiendo igual. Entonces entran en ansiedad. Hasta hay una enfermedad, ¿verdad? No me recuerdo el nombre ahorita. Pero cuando una persona hace demasiado ejercicio, pero come muy mal. Entonces, ¿qué pasa? No van a ver resultados. Van a ver esa gente que a veces va al gimnasio que es bien grande, tiene bastante músculo, pero también tiene bastante grasa. Entonces no es que la grasa se hace dura, ¿verdad? Eso no existe. Es que enduraron con un porcentaje de grasa muy alto. Entonces, para eso también tiene que ser un plan de alimentación. Porque una persona que sea delgada o una persona que sea musculosa no es signo de saludable. Es totalmente diferente. Puede ser una persona bien delgadita, pero puede tener los triglicéridos disparados, el colesterol disparado. Puede ser diabética. Entonces todo se trata del 70%, como yo se lo vengo diciendo en muchos programas, el 70% es la comida. Y ese 30% es el ejercicio. Una consulta, bueno, me ha pasado muchas veces y justamente el fin de semana estaba hablando con alguien que decía que quería comenzar una dieta. Que para ella había sido bien difícil porque su familia tiene un poquito de sobrepeso. Entonces siempre que ella ha querido hacer dieta, su familia siempre quiere hacernos la tremenda estropeando, ¿verdad? Como compremos manzanitas, compremos yogurt o algo así. Y ellos siempre siguen con sus mismos hábitos porque no están interesados en bajar. Ella me decía que si podría ser un buen consejo y yo me quedé pensando en esto, ¿será que, digamos, a mí me encanta comer pizza, por ejemplo, ¿verdad? Y voy a comenzar una dieta, ¿será bueno dejarla así como de raíz o buscar algún sustituto de este? Porque, digamos, ella sabe que ciertas cosas es lo que le da ansiedad. Digamos, ella estaba hablando como de los chips, que ella todas las tardes come y ella siente que no lo va a poder dejar. Entonces ella me decía, no sé si será buena idea que yo compre algún sustituto saludable de los chips para mientras, mientras tal vez lo voy dejando o cortarlo. Porque yo siento que es bien difícil, como el azúcar, que a mí me encanta el azúcar, como dejarla de raíz y tomarme un café negro y ya, sin nada, a buscarle algún endulcente que no sea tal vez tan malo para, o que engorde tanto. Sí, mire, Dani, realmente todos los casos son diferentes. Hay gente que me dice, yo sí estoy dispuesta a dejarlo de raíz y saben de que tienen un poquito más como de estabilidad emocional en cuanto a los alimentos, porque eso tiene mucho que ver. Si una, como cada caso es diferente, de repente si hay personas que están acostumbradas a comerse tres veces a la semana dos pupusas, y si yo en la primera dieta no les pongo pupusas, me matan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ir buscando opciones un poquito más saludables. Si antes se comía dos pupusas de arroz de chicharrón con queso, hoy le voy a dejar dos pupusas de queso de maíz. Y no se las estoy cortando de raíz, sino que le estoy dando una opción un poquito más sana. Obviamente, pues, las pupusas sí engordan, no nos podemos mentir que sí nos engordan, pero si usted las come con moderación y como tiene que ser, usted no tiene ningún problema con su dieta. Entonces, yo creo que esto es de mucho platicarlo con su nutricionista o con el doctor que le está llevando su plan de alimentación y decirle, hay cosas que yo no me puedo quitar, hay cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, en mi caso, yo todos los sábados en la noche no como en mi casa, porque es el día que yo siento que ya terminé de trabajar, voy a estar con mis hijos, voy a estar con mi esposo, y yo quiero salir a comer, quiero salir a algún lugar. Quiero algo rico. Quiero algo rico. Nosotros tenemos que buscar alternativas para poder comer un poquito mejor. Algo bien común, lo que está pasando mucho con los jóvenes, que yo les vengo platicando porque han sido como el índice de edad que más se me ha incrementado en la consulta, es que por estas clases en línea están acostándose súper tarde, la gente se está acostumbrando a desvelarse y el teletrabajo también hace eso. Yo no sé si les pasaba, pero en el tiempo que nos estuvieron en confinamiento, que nosotros estábamos en casa, yo me acuerdo, estaba embarazada, pero yo me acuerdo que 12, 1 de la mañana, y yo estaba despierta, y me levantaba temprano, creo yo como a las 7, 8, yo estaba despierta, pero no dormía bien, y como que no, o sea, no había una separación entre el día y la noche, y eso le está pasando mucho a los adolescentes, como no tienen que hacer, no queman esa energía, que normalmente podían haberla quemado con sus compañeros hablando o haciendo alguna actividad. Y haciendo deporte también, porque es una de las materias también que llevan, en club, después de las clases, hoy ya nada, hoy ya nada, entonces, ¿qué pasa? Como tienen toda esa energía, se van a la casa y no tienen que ir a las 9 de la noche, ni piensan en dormirse a esa hora, empieza otra rutina de videojuegos, de poner televisión, entonces necesitamos que los papitos empiecen a poner un horario y un orden, cuando uno es joven a veces no entiende ese tipo de cosas, y se pone rebelde, y es como más... Ay, cuando uno crece como quiere dormir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más extraño de mi juventud, ¿verdad? De cuando tenía como 15, 16 años, lo que más extraño era dormir, porque me acuerdo que podía pasar todo el domingo durmiendo, y ni por cerca. No, es que uno no tenía responsabilidades a esa edad, o sea, la única responsabilidad era pasar materias, eso era todo. Esa es nuestra única responsabilidad. Entonces, como todo ha cambiado, también la parte de alimentación, si ustedes no hacen un horario en el día, es mentira, dejamos pasar los tiempos de comida, y ¿qué pasa? Nos saltamos, nos saltamos, y de repente ven jóvenes comiendo 11, 12 de la noche, que un pan con crema, que frijolitos, que no sé qué, entonces ahí viene el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el cereal con leche, la gente piensa que comer cereal con leche a cualquier hora es saludable, porque ven en la caja una gran etiqueta que dice light, pero no, en realidad tiene una gran cantidad de azúcar. Es infiable, cuando uno no quiere cocinar, es súper fácil, pero comprate el de chocolate, ¿verdad? El de chocolate. Sochi, pero ¿qué pasa realmente? Vaya, porque en mi experiencia, yo sí he iniciado en un principio, porque hoy ya llevo más de 10 años, prácticamente no me gusta utilizar la palabra dieta, porque yo aprendí a comer con los nutricionistas, porque ellos me enseñaron a mí qué opciones iba a escoger saludables. Entonces, yo sí dieta, no, pero si la gente me dice, sí, está bien, yo llevo más de 10 años haciendo dieta, pero porque trato de escoger las mejores opciones, lo que a mi cuerpo realmente le cabe mejor, porque ustedes me enseñaron a comer a mí. Entonces, uno fue eso, yo aprendí durante todo este tiempo a escoger opciones saludables, sea donde fuera, porque, por ejemplo, con las niñas a veces decimos, vamos a comer, pero si yo me siento en plan saludable, yo voy a pedir una ensalada, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro, ¿verdad? Porque yo siento que soy una persona fuerte que yo veo donas, veo chocolate, esto y esto, y yo digo, no, porque no quiero comérmela, o sea, la veo y no me da antojo y digo, no, no quiero, no quiero, punto. Y a veces sí se comen. Sí, a veces sí, cuando quede. Pero a eso voy, a eso voy. Dos, he aprendido también durante todo este tiempo que la talla y el peso no importa, porque yo siempre fui una persona súper clavada con mi peso, que yo decía, de tanto peso no voy a pasar, y dicho y hecho, no pasaba y siempre XS, S. Pero ahora que soy una persona que ya no le importa pesarse, que pesa 10 libras más de lo que debía pesar en aquel entonces, y que ya no usa talla S, sino que M, hoy me siento una persona con más fuerza, me siento como una persona como que realmente saludable a como antes. Entonces, para mí, las tallas, el peso y el comer saludable es lo que he ido aprendiendo durante el camino. Pero otra cosa, hay días, quizás cuando andamos en nuestro periodo, o hay días que realmente sí se nos antoja algo. Entonces, ¿cuál sería, o cuál sería la mejor opción? O sea, si realmente yo estoy súper antojada, estoy cumpliendo con mi dieta, pero estoy súper antojada de comerme un chocolate, de comerme una dona, de comerme lo que sea, ¿lo hago o no lo hago? Miren, yo creo que depende. Yo he visto ahorita en este mes de las donas, ¿verdad? Que todo mundo pone, no, cadenas de sí coma donas, no coma donas. Pero no, yo realmente soy de la idea de que si uno de verdad tiene ganas, está bien, cómase una, no va a pasar nada. Lo hemos hablado de que, como dice Pameos, uno no se va a hacer más gordito si uno come una cosa, ni tampoco te vas a hacer flaco o delgadito si comes una ensalada al día. Entonces, eso es mentira. Todo se trata de un equilibrio. Tampoco es bueno promover el consumo de ese tipo de productos que a la larga uno sabe que son malos. Y también depende mucho de la persona porque hay gente que tiene problemas de tiroides, que tiene problemas hormonales, que se come la dona. Y de verdad me ha pasado, se los prometo. Yo esta semana me paso con una paciente que me dijo, yo solo me he comido una dona y subí tres libras. Entonces, realmente es bien complicado porque yo soy como más imparcial. Yo soy de la idea, bueno, está bien, ni modo, subimos esta vez, pero el otro plan de alimentación vamos a lograrlo, ¿verdad? Y yo quiero recalcar algo que ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes que tienen ya tiempos trabajando para televisión, que han sido figuras públicas, que de repente uno se siente identificado con ustedes y quisiera llegar a ser como ustedes. Entonces, a muchas personitas que nos están viendo, a mí la gente me dice, a mí me gustaría tener el cuerpo de Dani, por ejemplo. Entonces, hay personas que nosotros tenemos que ser bien realistas y decir, hay personas que trabajan para esto y ustedes son personas que pueden pasar un poquito quizás más de tiempo en el gimnasio, que una persona que de repente pasa 12 horas trabajando en otra cosa. Entonces, trate la manera de no tener comparaciones, sino que de decir, está bien seguir los hábitos saludables, está bien que nosotros querramos un cambio en nuestro cuerpo, pero más que todo es psicológico. Es la parte, como Ani nos dijo y me encantó lo que usted dijo, yo aprendí a comer. Porque puede ser que tal vez esto pudo haberle ocasionado en algún momento de su vida no sentirse cómoda con su cuerpo. Y ahora dice, pero tengo 10 libras, pero esas 10 libras más son de músculo, ¿verdad? Entonces, cambia totalmente la idea. Por eso les digo, la báscula no puede ser nuestro indicador. No podemos de repente decir, ay, yo quisiera, ahora veía un meme en la mañana que decía, le decía a una amiga a la otra, si no me invitaras a comer, estuviéramos como la Jennifer López y la Kardashian. Y yo, por Dios. No me invitan a comer. No me invitan a comer. Pero no, en realidad, cada quien vive su proceso. Hay que ser, si usted es familiar de alguien que padece de sobrepeso y obesidad, ayúdele. Ayúdele y no le sabotee el proceso. Es complicado. Yo siempre les digo a los papitos, cuando me llegan a los niños, por favor, no le enseñen a sus hijos a pensar que ir a comer un día a un restaurante de comida rápida es un premio. Eso no es un premio. O esos comentarios cuando, porque a mí me ha pasado que haces mucho ejercicio, comes, y cuánto acabas de quemar, corriste como dos horas. Y yo me quedo como, eso no significa que ahorita tenés todo el derecho. Claro que sí puedes darte tus antojos, pero no significa que vengas y rompas todo, ¿verdad? O Pami, lo que dicen de cuando ya la gente ha bajado 10, 12 libras, ay no, qué delgadita te ves, estás enferma. Estás enferma. No, no. Y miren, esto me lo repiten a diario personas, hace poco tuve un caso de una señora que de verdad pesaba 290 libras, la señora, y había bajado 12 libras. Y dice que los vecinos le empezaban a decir que se estaba enferma porque había bajado mucho. De 290 a 280 realmente no se vio un cambio. Y entonces saben que esa persona dejó de llegar porque me escribió un mensaje y me dijo, Lick, fíjese que ya me sentí mal porque la gente dice que ya estoy muy delgada. O sea, ¿por qué me le meten eso? Verán que no, sentí ese día, ¿verdad? El esfuerzo que hay atrás. El esfuerzo, sí. Y mejor estimúlenla, dígale, K, seguí adelante, no te preocupes, mira, si quieres vamos a comer, pero buscamos una opción saludable, busquemos algo por lo menos, más o menos, que se adecue a tu dieta, pero traten la manera de ayudármeles. Mira, tal vez algo que podemos hacer en parejas, vaya, tal vez hoy no quiero hacer ejercicio, pero mañana te acompaño, mañana voy a caminar contigo, mañana saco al perrito a la calle y mientras andas corriendo. Entonces, todas esas cosas, vieran cómo valen oro para los nutricionistas totalmente. Es esa parte, yo creo que Ani, Ani, ¿verdad que su esposo es como la polla con el ejercicio? Ay, sí, yo adoro a Ricardo porque Ricardo, o sea, cuando yo no quiero ir, es más, incluso cuando usted ponía el ejemplo de las comidas, a veces en promedio, amor, es que una jalita con esto y lo otro, y entonces él, no amor, yo no voy a romper la dieta, si usted se quiere salir, sálgase, pero yo no, entonces yo digo, no, pues yo tampoco. Porque me gusta que uno va a sudar y cuesta y uno está llorando en el entreno para después ir a botarlo. No, yo digo, hoy sí, cuando hay entrenos duros, yo digo, hoy me como la lata de atún, nada más, porque me costó un montón y no lo voy a botar, no puedo hacer eso. Sofía, le queremos agradecer por su cliente. Gracias, Sofía. Muchas gracias por traernos todos estos tips, todos estos consejitos, las últimas recomendaciones y sus contactos. Yo creo que algo importante de todo eso, disfruten el proceso, sea lo que sea y que sea para su salud, para su cuerpo, disfrútenlo porque ustedes van a aprender mucho. Yo he conocido muchas personas que de repente no confiaban que podían lograr su meta, yo a cada rato los publico en la página y pongo casos de éxito porque yo me siento súper orgullosa de aquella persona que llegó a la clínica y me dijo, no, yo nunca voy a bajar. Y de repente, ¿cómo se fue transformando en ahora? Yo como saludable, yo le enseño a mi mamá a comer bien, yo le enseño a mi hija a comer bien. No, es que en mi casa ya no comemos esto. Entonces, ¿cómo se puede transformar una persona? Con disciplina, con dedicación y con mucho amor. Y yo estoy también para servirles en redes sociales, me pueden encontrar como arroba como come Sofía y en Facebook nutricionista Sofía Escobar. Ahí están los contactos también en pantalla para que usted los pueda obtener. Tómenle captura, como siempre decimos, foto, ¿verdad? A la tele y así usted va a tener los contactos de Sofía. Cualquier meta que usted se proponga en la vida, no solamente de nutrición, usted la puede lograr siempre y cuando usted se lo proponga y diga, yo sí puedo. Porque la mente es súper poderosa. Cuando decís, no puedo, definitivamente no vas a poder. Y esperamos que les haya servido el tema también a muchas de las personas que nos están viendo. Recuerden que no hay cuerpo perfecto, el mejor cuerpo es el que está saludable, ¿verdad? Física y mentalmente, porque de eso se trata, de que nuestra mente también se encuentre bien, ¿verdad? En sintonía con nuestro cuerpo. Así que nuevamente muchas gracias, Sofía. Y así vamos a continuar nosotros con más de Ola. Ya regresamos.